Muy buenos días con todos jóvenes, les habla el profesor Wilfredo otra vez, y el día de hoy vamos a trabajar con lo que representa la cultura egipcia primera parte. ¿Por qué la primera parte? Porque vamos a conocer todo el periodo histórico de la parte egipcia, de lo que es Egipto en general, y su grandeza como cultura. Y en un siguiente capítulo trabajaríamos sus manifestaciones culturales, ¿ok? Para eso nosotros, como todas las culturas, no solamente las precolombinas, sino también las más conocidas de Europa, de África y de Asia, que vamos a conocerla, en este caso vamos a trabajar con Egipto. Egipto se va a ubicar al noreste del continente africano, por lo tanto, es una cultura africana. Pero esta cultura, ¿por qué se va a desarrollar? Porque tú sabes que en África, generalmente, en la zona norte, está pues dependiente, o es dependiente dentro de su territorio, de grandes desiertos. Pues en esta parte de Egipto va a ser atravesado por el río Nilo, uno de los más grandes y caudalosos de todo el mundo. Y es por eso que justamente gracias al río Nilo, este, se va a formar un amplio y fértil valle, ¿ok? Pero para eso también nosotros tenemos que conocer que Egipto, por ejemplo, en un principio, pues, no va a estar dividido en ciudades o polis, o como quieran llamarle, sino que sus ciudades en sí van a ser llamadas nomos. Así, N-O-M-O-S, nomos. Estos nomos son ciudades o también subdivisiones territoriales del Antiguo Egipto, dentro de los que vamos a encontrar nosotros, el Alto Egipto, está en el sur, y el Bajo Egipto, que está en el norte. Profesor, ¿el Alto Egipto no sería en el norte y el Bajo Egipto, este, sería en el sur? No, porque estamos hablando de características diferentes. Escuchen, en el Alto Egipto está formado, miren bien, por el valle del río Nilo, que es toda esta zona. ¿Ok? Por eso que está en el sur, el valle del río Nilo. Sin embargo, el Bajo Egipto, que está en el norte, está formado por el delta del río, obviamente el río Nilo. Profesor, ¿pero qué es un delta? Delta es, vamos a ampliar un poquito la imagen, el río en sí representa todas, toda esta canalización de lo que representa el río. El delta, chicos, son estas ramificaciones que van a desembocar en el mar Mediterráneo. A este tipo de ramificaciones, con la cual se subdivide el río Nilo, se le llama delta. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir continuando, chicos. Ahora vamos a hablar acerca de su periodo histórico. Tú sabes que, este, Egipto, pues no siempre tuvo esa grandeza, sino que se fue desarrollando poco a poco. Y por eso vamos a hablar acerca de su desarrollo histórico. Periodo histórico. Primero, la civilización egipcia, escuchen, la civilización egipcia fue una de las primeras en la humanidad y se desarrolló a lo largo de miles de años. Por ese motivo, se suele estudiar dividiéndola en diferentes periodos o diferentes periodos históricos. Primero, vamos a hablar acerca del periodo legendario. Cuando hablamos nosotros del periodo legendario, o también llamado periodo predinástico, estamos hablando de ciudades. Estas ciudades, como te había mencionado, estaban conformados por nomos. Estos nomos eran ciudades y aldeas. El país se organizó en dos grandes reinos, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Cuando hablamos de nomos, por ejemplo, en el Bajo Egipto habían 20 nomos. Y en el Alto Egipto habían 22 nomos. ¿Ok? Pero este grupo del Alto Egipto y del Bajo Egipto se reunían y se unieron principalmente ¿para qué? Para tener algo en común y para poder protegerse como un grupo social, como cultura. Para crear canales de riego, para tener un ejército en común, por si hay algunos ataques de los enemigos. Y los líderes de los nomos se llamaban nomarcas. Nomarcas. Ahora, cuando nosotros hablamos de líderes, estamos hablando de que debe existir un líder en el Alto Egipto y otro líder en el Bajo Egipto. Recuerden que ellos eran muy creyentes y muy devotos también a los diferentes animales. Y cada animal representaba uno de estas zonas de Egipto. Por ejemplo, en el Alto Egipto, el monarca, el nomarca, tenía pues como representación una especie de corona, pero de color blanca. Alto Egipto y el animal representativo del Alto Egipto era el buitre. Y cuando hablamos del Bajo Egipto, estamos hablando de que su nomarca tenía una corona roja. Y su animal representativo era la cobra. ¿Estamos bien? Listo, vamos a continuar. Ese es el periodo predinástico. ¿Por qué se caracteriza? Porque no está unido. No había sido unificado Egipto como cultura. Pasemos al periodo Tinita. En el periodo Tinita, recién en este periodo, el país es unificado. ¿Por quién? Por un faraón. ¿Cómo se llamó el faraón? El faraón se llamaba el faraón Menes. Pero también era conocido por justamente ser un líder grandioso como el rey escorpión. Así se llamaba el faraón Menes. El rey escorpión también así lo llamaban. Tiene una antigüedad más o menos de 3.000 años antes de Cristo aproximadamente. Y recuerda bien, la capital, por ser el periodo Tinita, la capital de este periodo era Tinis. Vamos a retroceder un poquito. En este caso, por ejemplo, recuerden que van a existir diferentes ciudades que van a tener la hegemonía en diferentes partes del periodo de crecimiento de Egipto. Periodo legendario. No están unidos. Este alto Egipto, bajo Egipto. Periodo Tinita. Se unifica este Egipto. ¿Quién? El faraón Menes. ¿Cómo era llamado? El rey escorpión. ¿Cuál era su capital por ser Tinita? Tinis. Vamos ahora al periodo antiguo o menfítico. Cuando hablamos del periodo del antiguo imperio o menfítico, también es conocido como el periodo, ¿saben qué, chicos? De las pirámides. Es el periodo de las pirámides. Es aquí donde comienzan a edificarse estas pirámides que más que nada eran zonas sepulcrales para poder momificar a los faraones y pues puestos ahí, porque ellos creían que el alma era eterna y que solamente salía del cuerpo. Algo parecido a lo que creemos también nosotros. Cuando hablamos del periodo Tinita, capital, Tinis. Y cuando hablamos del periodo menfítico, profe, ya sé, capital, Memphis. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Muy bien, como estamos hablando, en este periodo menfítico se construyeron las grandes pirámides que hasta la actualidad pues son una atracción turística e histórica con lo que representa Egipto. Y se van a construir las principales pirámides que son las de Keops, las de Kefren y Miserino. Profesor, pero ¿por qué se llamaron Keops, Kefren y Miserino? Bueno, sencillo chicos, ustedes saben que estas pirámides eran construidas en idolatría y en base a lo que representaba un faraón y su grandeza. Y es por eso que estas pirámides justamente fueron creadas ¿para quién? Para el faraón Keops, para el faraón Kefren y para el faraón Gis, este Miserino. ¿Y dónde se encuentran estas pirámides? Se encuentran en la meseta de Gisé. Por eso que se les llama este pirámides de Gisé. Y también en este periodo se va a construir la denominada Esfinge, chicos. Así es. Y la Esfinge era considerada también una especie de patrón, ayudador, cuidador de los faraones. Posteriormente, en este mismo periodo, en el periodo donde nacen justamente y se crean las pirámides, pues va a existir diferentes, va a haber crisis en los gnomos. Profesor, gnomos, ya sé, ciudades. Van a existir diferencias y por lo tanto cada ciudad, cada gnomo va a querer su independencia. Cada gnomo va a ser independiente y por lo tanto, ¿qué va a pasar cuando cada uno quiere ser independiente? Va a suceder lo que tiene que suceder y en este caso, guerra. Bueno, periodo legendario, no había igualdad. O cada uno representaba cierta parte, alto Egipto, bajo Egipto, no había unidad. Periodo tinita, se reúnen todos. ¿Quién lo une? Faraón Menes. ¿Quién es? El rey escorpión. Antiguo imperio o periodo menfítico, capital Memphis y ya sabes que es el periodo de las pirámides y de las esfinges, ¿cierto? Listo. Vamos ahora acá. Vamos al imperio medio o periodo tebano. Cuando hablamos del periodo medio o periodo tebano, la capital, obviamente, ya lo sabes, va a ser Tebas. Muy bien. Es un periodo de gran prosperidad y paz. Pero esta prosperidad y paz en lo que representa Egipto va a acabar, lamentablemente, acaba por un periodo de tiempo, porque van a ser conquistados, van a ser invadidos. ¿Y por quiénes van a ser invadidos, profesor? Van a ser invadidos por otra cultura guerrera que se llaman los Ixos. Los Ixos introducen en Egipto, ellos son los que van a introducir en Egipto la rueda, el carro de guerra y el caballo, como puedes verificar acá. Ahora, ¿de dónde venían los Ixos? Los Ixos eran chicos provenientes de las zonas de Siria y Palestina, zonas de Asia. Eso se produjo, más que nada, cuando existía una crisis interna en Egipto. ¿Qué significa Ixos? Ixos, pues chicos, eran los soberanos, pero de los países extranjeros. Muy bien. Vamos a continuar acá. Este es el nuevo periodo, o periodo de apogeo. Cuando hablamos del periodo de apogeo, la capital, en este caso, va a ser Tebas. Perfecto. El faraón Amenhotep, o también llamado Akenatón, y su esposa Nefertiti, trataron de crear una nueva religión. Te explico un poquitín más. Cuando hablamos de que querían crear una religión, recuerda que todas, todas las culturas eran politeístas, ¿sí o no? No, creían en un montón de dioses. Es más, los egipcios creían en más de dos mil dioses. Pero, con Akenatón y Nefertiti, su esposa, pues trataron de que la religión sea monoteísta. Donde solo podía existir un solo dios. Y este dios iba a ser llamado Atón, el dios principal, que representaba el disco solar. Atón, para Akenatón y su esposa Nefertiti, era pues el dios de la fuerza vital, de todo lo que había en la tierra. Era el dios de la bondad infinita, que tenía justicia, y que además trataba de calmar todo el orden cósmico en el universo y en el planeta. Pero no lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque Akenatón y Nefertiti tienen un hijo. Y su hijo se va a llamar Tutankamón. Tutankamón, una vez que llega a ser faraón, pues nuevamente desconoce y cambia nuevamente las leyes religiosas que Akenatón y Nefertiti pusieron como monoteístas. Y vuelve a la tradicional, o al tradicional, politeísmo. ¿Ok? Aquí estamos hablando que con Tutankamón vuelven al politeísmo, con Akenatón y Nefertiti al monoteísmo. Pero dentro de estos faraones existía el más importante faraón del nuevo imperio, que se llamó Ramsés II, chicos. Ramsés II. Él va a ser un faraón muy militar, muy expansionista, muy guerrero. Y por lo tanto, todo lo que representa el territorio de Egipto, pues se va a expandir por la zona de Palestina, por la zona de Fenicia, por la zona de Siria. Es más, este faraón era tan grandioso que llega a ser o gobernar como faraón durante 66 años. Él llega a ser faraón. Profesor, cuénteme algo más de Ramsés II. Claro que sí. Ramsés II. Ustedes saben que en este periodo, a partir de este periodo, del periodo menfítico, se comienzan a crear las pirámides. Y a partir de ahí, todos los faraones que empezaban a fallecer, pues les creaban una especie de pirámide, para ellos, después de su muerte. Pero con Ramsés II fue más glorioso. Ellos, Ramsés II, la tumba de Ramsés II, no está en una pirámide, sino está en una montaña, lo que nosotros llamamos cerro. Pero era inmenso. Esa montaña fue esculpida, fue trabajada internamente por muchos, muchos años, y allí justamente se encuentra la sepultura de Ramsés II. Pero eso lo explicaríamos ya en el siguiente capítulo. Vamos a continuar después del nuevo imperio. Va a venir el imperio de Saita. Profe, el imperio de Saita o decadencia. Cuando hablamos del imperio, perdón, el imperio Saita, obviamente la capital va a ser la ciudad, o poli, o perdón, o nomos, que se va a llamar Saiz. Egipto, después de este periodo, el periodo de apogeo, cuando viene la decadencia, pues tiene un inconveniente. Egipto era independiente, pero es invadida y conquistada de forma sucesiva, no solamente por diferentes culturas o por una cultura, sino por muchos otros, como son los asirios, los babilónicos, los persas y los macedónicos. Bueno, entren de carencia. Nuevamente, vamos al siguiente periodo, el periodo tolemaico. Cuando hablamos del periodo tolemaico, luego de la invasión de los macedónicos, que fueron los últimos, Egipto recupera su independencia. Pero recupera su independencia, entre comillas, ya que los macedónicos tenían familia, tenían la sangre dentro de los mismos egipcios. Y por lo tanto, van a recuperar su independencia, pero van a ser dirigidos, sí chicos, por una familia, pero de origen macedónico. Por eso se le llama la dinastía tolemaica, y se convierte nuevamente en una gran potencia. Cuando termina justamente el reinado, la hegemonía, el apogeo, y en general como cultura, el periodo de la cultura egipcia, pues con su última reina. La última y gran reina conocida por su inteligencia y por su belleza es la reina Cleopatra. Porque Cleopatra, al ser reina de Egipto, se va a enfrentar contra los romanos y finalmente va a sucumbir. Y bueno, en esos momentos, cuando los romanos terminan de invadir todo Egipto y con la muerte de la famosa reina Cleopatra, pues los romanos invaden y Egipto pierde definitivamente su independencia. Bueno chicos, hemos visto claramente, en este caso, acerca de los periodos que ha tenido, pues, Egipto. Su localización en África, dividido en el Alto Egipto, en el Bajo Egipto. Hemos visto los periodos históricos, el periodo donde no se encontraban unidos, Alto Egipto, Bajo Egipto. Periodo tinita, que es cuando Egipto se reúne, se conforma en uno solo. ¿Por quién? Por el faraón Vénez, el rey escorpión. Periodo menfítico, en este periodo, es el periodo de las grandes construcciones llamadas pirámides. El periodo medio o tebano, que es de gran prosperidad, pero que son invadidos ¿por quién? Por los Ixos, ¿no es cierto? Después viene el periodo del gran apogeo, o el periodo también de las religiones del monoteísmo y el politeísmo y la gran expansión con Rapsés II. Y al final, pues, el periodo Saita o Imperio Saita y el periodo tolemáico, que terminaría con la invasión y pérdida de la independencia de lo que representa Egipto. Espero me hayas entendido y en el siguiente capítulo hablaríamos ya de todo lo correspondiente a las manifestaciones culturales de esta gran cultura que se llama Egipto.